Buenas tardes a ustedes, a todos los televidentes. La verdad que contento de estar nuevamente en una nueva edición de esta doble bragado. Contentísimo con el equipo que estoy conformando hoy en día. El equipo de Yaña, de Río Negro, representando al municipio también a Secretaría de Deportes de las Flores. Recuperándome de lo que ha sido 10 meses muy largo después de un accidente, pero bien, con muchas ganas y tratando de seguir haciendo las cosas de la mejor manera porque hay grandes compromisos, no solo con el equipo, sino con el seleccionado nacional también. Sabíamos del accidente, sabíamos de que te venías recuperando, que ya estuviste en competencias menores, pero que querías estar en esta edición de la doble bragado. Sí, la verdad que sí. He tratado de incrementar un poco más el entrenamiento sin sobrecargar demasiado, siempre respetando los límites, pero bueno, con ganas de colaborar junto a mis compañeros en lo que pueda, terminar la doble bragado para seguir sumando kilómetros para lo que vendrá en abril y adelante, que serán cosas muy importantes y muy lindas si los quieren. Imagino, porque digo, ¿cómo se hace para alguien que está acostumbrado a competir y a ganar y estar en los primeros puestos, a formar parte del equipo y ser uno más y acompañar desde otro lado esta vez en esta competencia? La verdad hay que tener la cabeza muy fría, respetar todos los pasos que hay que respetar para que nada más adelante genere ninguna secuela de ningún tipo. Así que, nada, dentro del equipo la verdad que lo tomo con mucho compromiso, el rol que me toque en este momento, así sea abastecer a mi compañero o la parte que tenga que hacer, pero con mucha tranquilidad y con mucho profesionalismo como siempre. Laureano, después de la doble bragado, ¿qué se viene? ¿Cómo viene tu calendario en este 2018? La verdad que tengo programado venir al campeonato nacional que se va a hacer este año acá en La Plata, así que sería algo muy importante ya empezar a tener buenas sensaciones ahí y bueno, seguir trabajando porque, bueno, estamos dentro de la lista para estar en el campeonato panamericano que se va a realizar en San Juan y los Juegos de Sur también junto a la selección nacional. Son carreras muy importantes y la verdad que tengo muchas ganas de estar nuevamente en un pelotón internacional. Gracias. 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 Gracias.